Hoy vamos a hablar del segundo principio SOLID, Open Close, con el lema abierto a la extensión, cerrado a la modificación, donde representa la O de SOLID. Con este principio se pretende minimizar el efecto cascada que puede suceder cuando cambiamos el comportamiento de una clase. Si existe clientes que dependen de ella, es posible que tenga que cambiar su comportamiento también. Consta de dos partes. La primera, las clases deben estar abiertas a la extensión. La extensión se refiere a las modificaciones que pueden ocurrir cuando se plantean nuevos requisitos de software. Por último, las clases deben estar cerradas a la modificación. No se puede cambiar el código fuente de una clase. El polimorfismo es la herramienta principal para unir estos dos conceptos, que a primera vista parecen contradecirse. Este principio nos proporciona la mayor estabilidad de los clientes que dependan de la antigua clase. La antigua clase ya funciona, está aprobada y demostrado. Si incorporamos nuevas funcionalidades a ellas, aumentamos la posibilidad de introducir bugs en el software. Por ello, cada vez que se requiera añadir o modificar un comportamiento, en vez de cambiar el código existente, se extiende la clase abstracta o la interfaz y se realizan los cambios de una nueva clase. Un ejemplo de este principio sería en una oficina se encuentra una cafetera utilizada por varias personas. Un día alguien pidió que el café se pudiera preparar distinto. Esta solicitud implica un cambio en la configuración y comportamiento de la cafetera. En vez de cambiar el comportamiento de la cafetera actual para satisfacer a los dos clientes distintos, aplicamos el principio Open Close. Cerramos nuestra clase cafetera sencilla, ante cualquier modificación, pero creamos una interfaz para ofreírla a extensiones. Logramos cumplir con el nuevo requisito sin tener que arreglar los anteriores. Es más, ahora ofrecemos la posibilidad de utilizar una cafetera o la otra, en caso de que cambien de opinión.